Amor, así se emita mi alma fantasina Se te cansaste de andar enamorios No me enojo si quieres quedarte conmigo De tantas que has tenido y te han amado Yo seré lo mejor que has encontrado Y de todas las cosas que has logrado Yo seré lo mejor que te ha pasado Te contaré tantas historias bonitas Historias de haber ganado y también perdido Y te gustará que te diga al oído Que eres lo mejor que he conseguido Y te gustará que te diga al oído Que ninguna se compara contigo Y seré Aunque te queda raro que solo en tus manos se podrá mover Haré lo que pidas, haré lo que sea para que estés bien Pero será mejor si me pides que sea tu amante fiel Y serás Aquella mujer que siempre de niño he soñado tener De andar en amores y de fracasar yo también me cansé Por eso te pido olvidar el pasado y volver a empezar ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! Y seré Y seré Un tótero raro que solo en tus manos se podrá mover Haré lo que pidas, haré lo que sea para que estés bien Pero será mejor si me pides que sea tu amante fiel Y serás Aquella mujer que siempre de niño he soñado tener De andar en amores y de fracasar yo también me cansé Por eso te pido olvidar el pasado y volver a empezar Que no hay amor para todos